y con el debido respeto son bastante impropios o ineficaces. La perspectiva a tener en cuenta con la inmigración ilegal es combatirla, todo lo que se pueda, es intentar evitar todo lo que se pueda que haya personas que entren de forma ilegal en nuestro país, de la misma manera que no se permite que haya personas que entren en casa ajena de forma continua y se les echa, aunque se tarde más por los desaudios, etc., o por los desalojos, etc. Pero creo que es de cajón. Lo contrario si no, ¿qué es? ¿Quitamos las vallas o las fronteras de Ceuta y Melilla y que 1.200 millones de personas que viven África se vengan para acá de cualquier manera sin ningún control? ¿Esa es la alternativa? Creo que no. Evidentemente siempre habrá personas que por muchas dificultades que se pongan en la frontera siempre van a intentar franquearlo, pero por eso tenemos que tener unos efectivos policiales, guardia civil, policía o del ejército, que estén ahí para evitarlo. Y proteger nuestras fronteras no debería tenernos o no debería provocarnos ningún complejo ni moral ni ético, porque la primera responsabilidad de nuestros gobernantes es garantizar el cumplimiento de la ley, en primer lugar. En segundo lugar, garantizar la seguridad de nuestras fronteras porque a través de ellas...